Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Ana y esto es el Club de Scorpio vamos a ver la lectura de hoy para ti, día 7 de abril del 2024 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti primero voy a sacarte tres mensajes de amor luego miraremos las energías y después miraremos el tarot, así que hoy va a ser una lectura completita vamos a empezar primero por los mensajes de amor que te traen para ti hoy bueno, tres mensajes te saco hoy, ¿vale? mira, te sale la carta de cotilleo sin aprecio y culpable te dicen que tiene miedo de lo que piensen los demás además, tu persona de interés tiene miedo de lo que piensen los demás tiene miedo de que quizás si tiene pareja, su pareja se entere, quizás que amigos o familiares se enteren que está contigo o al revés, ¿vale? es decir, que tú tengas miedo a que tu pareja o tus personas de interés tu familia, tus amigos sepan que estás viéndote con alguien ese miedo hace imposible o muy poco viable que vuestra relación de pareja llegue a funcionar a futuro porque, lógicamente, cuando una persona tiene miedo de lo que piensen los demás no vas hacia esa relación, es decir, no cumples al final tu sueño por otra parte, te dicen sin aprecio y te dicen en ti que no te importaba esto o puede bien ir encaminado también hacia ti o puede ir también encaminado hacia tu persona de interés puede ser que tu persona de interés no sintiera no se sintiera valorada no se sintiera valorado es decir, que sintiera a lo mejor que no te importaban demasiado y eso también hace un poco complicada que vuestra relación funcione al final, como ves, siempre hay varias cosas o oposiciones que hacen que vuestra relación al final no funcione luego, por otra parte, nos dicen que se siente culpable siente dolor por el daño que te ha causado esto es interesante porque hay alguien que está arrepentido o arrepentida de el daño que te ha hecho, de el daño que te hizo en el pasado esto es interesante de entender porque cuando veamos el oráculo y veamos el tarot seguramente nos explicarán un poco más cuál es esta culpabilidad qué es lo que ha ocurrido y seguramente nos dirán si esta persona volverá a hablarte o no estos son los mensajes que te traen los mensajes del amor esto va como más enfocado a lo que es el terreno sentimental ahora vamos a ver el oráculo aunque este oráculo también va muy enfocado al amor Scorpio porque es el oráculo del amor el oráculo del chakra del corazón y entonces es también enfocado a lo que es el terreno sentimental así que bueno, la lectura de hoy va muy encaminada a eso sobre todo al amor que es mucho o prácticamente el 90% de las consultas que tengo personalizadas son en cuestión de amor así que bueno, hoy nos enfocamos más en ese sentido bueno, nos sale un nuevo encuentro cercano se aproxima un nuevo encuentro cercano y las cartas te dicen que en aproximadamente tres días en aproximadamente tres días vas a tener un encuentro con alguien alguien interesante fíjate que además te dicen encuentro por un medio de comunicación muchos vais a tener la oportunidad de conocer a alguien nuevo en el terreno sentimental mediante un medio de comunicación es decir, alguna aplicación de pues de amor de esas aplicaciones en las que puedes quedar con otra persona es decir, conocer a gente y muchos de vosotros tendréis comunicación con alguien que ya conocéis de antes y esa comunicación va a proveer un encuentro luego nos hablan de un encuentro de fiesta fin de semana que viene fíjate que estamos a domingo hoy estamos a día 7 de abril, domingo este fin de semana ya va a ser complicado porque ya estamos terminándolo pero esta carta sí que nos dicen que el próximo fin de semana va a haber un encuentro con alguien en una fiesta insisto, esta carta puede ir enfocada bien a ti si tienes pareja o bien a ti si no la tienes porque en el caso en el que no la tengas te dicen que o bien vas a conocer a alguien por una aplicación o bien vas a conocer a alguien en una fiesta o sea que muy próximamente vas a tener un encuentro que quizás no esperabas, ¿vale Scorpio? por otra parte, en el caso en el que tengas a alguien de interés te hablan de encuentro por medio de comunicación es decir, os vais a comunicar va a haber una comunicación fluida por WhatsApp o por email o por llamada incluso y os vais a ver y en algunos de los casos os vais a encontrar con vuestra persona de interés en una fiesta bien sea de cumpleaños o como dice el fin de semana pues a lo mejor salís a bailar o salís a tomar algo con amigos y os encontráis con vuestra persona de interés vamos a ver qué más nos dicen bueno, nos sale la carta de la vida en común y la sortija o regalo fíjate que son cartas interesantes porque aquí nos están hablando de que la persona por la cual estáis pensando a día de hoy esa persona que tenéis en mente nos dicen que va a haber una vida en común con esa persona en ocho meses o en el caso en el que conozcáis a alguien nuevo puede ser incluso que os pongáis a vivir juntos en un máximo de ocho meses así que aquí se ve fíjate que además la sortija te hablan de una propuesta de matrimonio es decir, de una convivencia en común y de una propuesta de matrimonio vale, o sea que esto también es bastante interesante de entender, Scorpio porque en el caso en el que no tengas pareja me da la sensación de que en este año la vas a encontrar y no solo eso sino que va a ser la persona que te proponga una relación de pareja formal como digo, incluso un posible matrimonio luego nos están hablando de una mujer o hombre rubio la persona de tu interés puede que sea que tenga el pelo claro o a lo mejor no rubio pero sí un castaño no moreno moreno vale, o puede ser que sea de piel clara esto también nos lo dicen entonces, para aquellas personas que no tengáis pareja ni tengáis a nadie en vuestra vida deciros que la persona que vais a conocer va a ser de piel clara y de pelo quizá clarito también así que esto es lo que nos dice el oráculo en el terreno sentimental ahora vamos a ver el tarot venga vamos a ver Scorpio que nos dice el tarot para aquí en el día de hoy recuerda que si quieres ampliar información en pantalla tienes los teléfonos para comunicarte con mi equipo de tarotistas o bien escuchar tu ascendente luna venus en mi otro canal los horóscopos de Ana Cabrera allí encontrarás el resto de horóscopos para poder ampliar información respecto a la lectura de hoy bueno, vamos a ver aquí nos hablan de comunicaciones fíjate que aquí nos sale el as de espadas y el as de espadas ya nos está hablando de comunicación estás un poco frustrado frustrada porque quizá esa comunicación se tenía que haber dado antes tú tienes en mente a alguien y esa persona te tiene en mente a ti por lo que yo puedo ver aquí nos dicen que están ocurriendo cosas entre bastidores que quizá tú no te estás dando cuenta de ello pero están ocurriendo demasiadas cosas como digo entre bastidores que tú no sabes porque quizá no tengas contacto con tu persona de interés haya contacto cero y quizá no te estás enterando de su vida pero le están ocurriendo demasiadas cosas ¿vale? cosas que le tienen o la tienen bastante bloqueado pero te las está ocultando es decir tú no las sabes ¿vale? no las sabes bueno nos hablan de que por fin va a llegar el fin de un distanciamiento fíjate que aquí nos sale por fin la carta de la honestidad de la generosidad y nos sale la torre es decir va a haber un fin de un distanciamiento con un futuro prometedor porque aquí nos sale el mundo con un futuro prometedor ¿con quién? con un rey de bastos una persona que sabe lo que quiere una persona que a veces es muy cabezota una persona que tiene las ideas muy muy claras pero que también es una persona como bastante posesiva a la hora de estar en relación de pareja es decir es una persona ¿cómo decirlo? es que los reyes de bastos son no sé como como muy mandones ¿sabéis? es como personas como muy mandonas y ellos siempre tienen que tener la razón en todo pero con esta persona vas a tener la posibilidad de tener una relación fructífera a futuro de hecho tú también me sales como una reina de bastos y eso también nos lleva a la opinión de que sois tan iguales que quizá esa igualdad que tenéis sea la que a veces choca y sea la que a veces os lleva a discusiones y a problemas bueno tú no quieres volver a pasar por lo mismo es decir tú eres bastante prudente y no quieres volver a pasar por lo mismo estás un poco cansado o cansado de volver otra vez a pasar por la misma historia que pasaste en el pasado entonces como te sientes traicionado traicionada dolido dolida me da la sensación de que el dar una oportunidad a esta persona del pasado va a ser difícil porque como digo estás un poco cansado cansada de la situación por la que has vivido durante este periodo de tiempo pero es cierto que nunca perdiste la esperanza de volver de nuevo con él o con ella es decir de por lo menos a tener una conversación es algo que todavía no has asimilado el hecho de que se alejara de tu vida o que a veces se marche y no te diga nada y que se aleje y no te diga nada a veces no eres capaz de asimilar esa situación no es como que llega un momento en el que te frustras y dices bueno hasta aquí he llegado o sea nunca más que no venga porque no voy a hacerle caso que no venga porque no voy a abrirle la puerta que no me llame porque no le voy a coger el teléfono pero luego siempre terminas cayendo cayendo en la misma historia porque sois muy parecidos y eso provoca y choca discusiones y problemas entre vosotros por otra parte aquí como digo me están diciendo que nunca perdiste la esperanza de volver de nuevo otra vez a esta situación con él o con ella me dicen que la situación entre vosotros está pues como digo bastante mal porque nos hablan de incomunicación o de contacto cero de hecho aquí no sale de ermitaño aquí no sale una situación de parón y estancamiento pero como digo es una persona que siempre vuelve a mirar hacia atrás siempre vuelve a echarte de menos siempre vuelve a comunicarse contigo por mucho que se haya alejado viene y va viene y va creo que es una persona también un poco inmadura pero también es un poco posesiva perdón de hecho de hecho me dicen que tiene sentimientos por ti pero que los tiene reprimidos es una persona que por mucho sentimiento que tenga no es capaz de decirlo vale ni de decirlo ni de demostrarlo así que Scorpio esta es la lectura de hoy gracias por pasarte por aquí como digo si queréis ampliar información o bien llamas a los teléfonos que aparecen en pantalla o bien entras en mi nuevo canal los horóscopos de Ana Cabrera para poder ampliar información gratuita respecto a la lectura de hoy un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós